Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo para esta semana. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, que esta lectura de hoy que te sirva, que te oriente, que te aporte. Vamos a sacarte una cartita de este oráculo, Libra, y la que se dio la vuelta es la carta de quitarse el antifaz o la máscara. Y esto, signo de Libra, es una cartita que en general viene a hablarnos de esa etapa en la que tú estás a lo mejor, que estás descubriendo quién eres, eres como eres, porque realmente te apetece ser así o porque lo que hay a tu alrededor pide que llegues a ser así. Ejemplo tonto, es como hay mucha gente, por ejemplo, esto también existe en la magia, cómo hablarle a la otra persona, cómo hacer algún tipo de ritual, cómo hacer la escritura automática. O sea, el meterte ya desde el principio, es como si por ejemplo tu jefe te está diciendo realmente lo que yo sé, que tú vas a llegar a ser alguien así, realmente que sí, que sé que vas a dar todo lo que tú puedes y más, ya te ha inculcado eso. Y tú siempre estás aquí haciendo muchas horas, no sé, muchas horas, estás aquí siempre colaborando con lo que puedes y más, siempre estás haciendo lo que quieres y más, sencillamente para cumplir con el punto de expectativa de una persona o sencillamente que te dijeron que tienes que ser una madre perfecta y las mamás, por ejemplo, nunca se quejan, siempre están como fumadas 24 horas, qué felicidad, qué felicidad, pero tú a la hora de quejarte porque estás viendo la realidad como es, que no duermo, que no como, que no me queda tiempo de esto, del otro, te sientes mal y tienes que fingir que está todo perfecto, cuando a lo mejor hay muchas cosas que no están bien, no están muy bien, pero que también te está invitando a que también te quites la venda, a que seas como tú eres, que veas las cosas como son, que te veas a ti mismo como tú eres. Hay mucha gente que está en una lucha eterna, literalmente eterna con todo esto, con todo esto, hay gente que se está matando literalmente porque a la larga salen cosas, Dios no quiera, reprimiendo muchas cosas, queriendo pues llegar a ser muchas cosas, queriendo ser esa nuera perfecta, ese yerno perfecto, ese marido, ese hijo perfecto, cumpliendo con las expectativas de la gente que hay a su alrededor y reprimiendo las de uno mismo, sencillamente con el fin de dejar a la gente que tenga a mi alrededor feliz, esa gente nunca va a estar feliz, porque esa gente hoy que te está hablando desde una cosa, mañana a lo mejor está cabreada, está un poquito cabreada, que te dice que tú nada estás haciendo bien, no estás haciendo bien nada, otro día te dice eres el rey del mambo, así que Libra, sé quién tú quieres ser, no el que te crees que deberías llegar a ser una mujer fuerte, un hombre masivo, está bien cansarse, está bien dejar esa mochila de emoción a la parte, está bien dejar esa carga aparte, está bien que en una situación a veces te pueda que digas no puedo con esta situación, me queda grande, en fin, también hay mucha cosa alrededor, como está el picupum este de espiritualidad y todo este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas, porque uno nunca sabe quién está escuchando y cómo va a afectar eso, siempre tú eres ese mejor maestro que va a haber en el mundo y en el universo, así que escúchate a ti mismo Libra, vamos a ver qué te dice el tarot, te ha saltado la carta de el paje de bastos, recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, pero si te queda algo más, claramente yo te voy a decir otra cartita que salto invertida, es la carta del 6 de oros, 9 de espadas llenas de oros, mira Libra, y no sé si te ha quedado algo similar en tu lectura de la semana, que te ha quedado también una energía de no dormir bien y tal, pero bueno, ya sea por el eclipse o por lo que sea, a ti te veo como que estás realmente, que le das mucha vuelta a la cabeza porque hay una situación, hay un desequilibrio material, vamos a decirlo así en la vida de la gente, o sea en tu vida, no hay un equilibrio, también que estás con una persona o estás con la gente que hay a tu alrededor, nos habla de una persona tacaña, emocional o material, y tú estás buscando, tú estás buscando esa puerta, tú estás buscando abrir esto, estás buscando pues abrirte algún tipo de portal con el fin de caminar con una energía abundante, paz, hay un poquito de calma, o sea, te veo pensar muchísimo estas que piensas en la caja, en esa caja que digamos, o sea, lo que hace que tu energía esté vibrando todo el tiempo con una energía de eso que tú piensas, que es la carencia de emociones, de reconocimiento, de dinero, de lo que sea, porque la persona esta es como que, disculpa, suele llegar a fastidiar mucho, ya sea esto una persona, una situación, un jefe o lo que sea, suele llegar a fastidiar mucho, porque es una persona que se deja llevar por su pasión y una cosa que no se dice mucho, esta gente viene a ser la que muchas veces es la más apática, es la más, esta gente que suele llegar a tener mucha pereza, porque si me apasiona lo hago, si no lo apasiona pues no lo hago, por ejemplo, oye que deberías llamar a tu instituto, colegio, lo que sea, no me apasiona la idea de llamar y hablar con una secretaria que está amargada, porque sé que está amargada, pues no llamo y se me ha pasado el plazo, ya no ha sido esto, ya no ha sido lo otro, y esto, buah, es un problema bastante gordo, por lo tanto, por la inmadurez, vale, o por la no capacidad de ser resplumor, de ser equilibrado, de actuar de manera justa de una persona hacia contigo en una situación, tú estás en esta penuria, estás en esta situación de dale que te dale la cabeza, pero que aquí se te abre un portal, al final vas a tener que actuar con un poquito de mano de hierro, vamos a decir así, al pan pan, al vino vino, decir las cosas como son, actuar como es una persona y volver, signo de libra a mandar en tu vida, te ha quedado la carta del diablo, que viene a ser la energía de Capricornio, y no es porque la gente de Caprici sea así, sino es la carta que le representa y ya está, la carta de Capri es la casa número 10, buscas tu... lo que es la carta natal, tu carta natal, en qué casa te queda, o sea, en qué energía que hay, lo que es la casa 10, el yo puedo, la autoridad en mi vida, el mandar, el reconocimiento social, y todo este tipo de situaciones, te están diciendo, si tú te quedas aquí queriendo que otro aquí te venga a reconocer, o que otro colabore, o que otra haga, te ibas a quedar allí, vas a tener una oportunidad, vas a tener aquí una puerta, se te abre algún tipo de portal, se te abre algo bastante bueno, en el que vas a tener que decir las cosas como son, dejando las emociones un poquito aparte, y tal, porque todo esto que tú estás viviendo aquí, se va a ir, se va a ir, por qué viene esto, pero que esto no significa que de repente se da, que te llega algo, un cupido, que te llega un angelito aquí todo dorado, no, esto es la oportunidad de actuar de manera muy tajante, directa y tal, probable mediante una oportunidad laboral, probable mediante una amistad, probable mediante algún tipo de papeleo, porque a mí esto también me habla de algún tipo de papeleo, en una mesa, en un tipo de oficina, despacho, lo que sea, y el rey de espadas es la máxima energía de la claridad mental, la moralidad, es una persona súper correcta, actúa de manera muy justa, pero con la carta del diablo puede que abuse de esa justicia, puede que abuse de ese corte, que va a hacer que la otra parte de aquí vaya a tomar la iniciativa a la hora de hacer algo, a la hora de llamar, a la hora de actuar, a la hora de buscarse la vida, a la hora de hacer lo que sea, porque estás cargando con demasiado peso, demasiado peso, signo de libra, yo veo que tú aquí le vas a poner punto final a mucha situación, mucha situación, muchísima situación, pero que veo que lo que viene a tu vida va a ser muy estable, te veo en un punto en el que tú eres aquí también el que necesitas darle la vuelta a esto, espérate, porque esto ahora mismo no está, esta o esta energía o el equilibrio económico, que digamos para algunos de vosotros o yo, ya sea pues quedar bien con mi jefe o me voy a buscarme la vida no sé, no sé, en algún sitio aparte, pero ahora llega al equilibrio, esto ahora mismo con tu situación está siendo un poquito difícil, vas a llegar a un punto un poquito más adelante en el que te está diciendo elige, o esto o lo otro, o esto o lo otro, el querer creer que esto va a ser así, porque sí, va a ser un poquito difícil, aquí hay alguien que necesita ponerse las pilas, ya sea tu hijo, tu jefe, lo que sea, tu pareja, no lo sé, vas a recuperar mucho, es que ya de por sí, tú eres, es que te veo desde aquí como una persona con mucho poder, una persona que si quieres sabe perfectamente poner a cada uno, cada una en su lugar, sabe cómo ganarse la vida bien, sabe cómo hacer miles de cosas, pero como vienes a ser esa casa número 7, la relación con la gente que hay a tu alrededor, el buscar el equilibrio, el equilibrio en esta lectura no está, no está, por lo tanto, qué pasa cuando yo soy el que representa el equilibrio, o sea, en las relaciones que tengo con la gente que hay a mi alrededor, no está bien, pues yo tampoco estoy bien, yo tampoco estoy bien, pero como siempre, vamos a decir que yo soy, volvemos a lo mismo, esa casa número 7, por ser esa persona, siempre la vida me va a dar esa oportunidad, siempre me va a decir, oye, ¿qué? ¿equilibramos o te quedas así sin dormir ni comer bien con ojeras? ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué quieres hacer? y yo veo que equilibra al final, va a recobrar un poquito ese yo soy, ese yo soy, lo que pasa es que en este caso, mucho cuidado con ese yo soy, porque está el yo soy mayor del alma, vamos a decir, la palabra de Dios del universo en tu vida y esta del ego, que nacer ese yo soy chiquitines a tu alrededor, ¿vale? o sea, que está el gran yo soy, que hay que bajar las energías un poquito, meditar y todo eso para conectar con ello y está ese yo soy que habla mucho, 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 mucho alrededor, como pollitos, por ejemplo, cuando vas a algún tipo de mercadillo o lo que sea, están haciendo mucho ruido, ese es el yo soy chiquitín alrededor, por dinero, por ego, por esto, por el otro, por lo poco, nada más ojo con esto y ya está, el resto, pues genial el sigilo que te ha quedado, el espíritu, ¿vale? para conectar con los ángeles, los guías, como tú quieras llamarlo vamos a decir aquí desde la energía más elevada que hay, desde el cielo o paraíso, como tú quieras llamarlo una asistencia divina, ¿vale? en tu vida a lo mejor necesitas un poquito de guía, necesitas un poquito de de que te orienten, de que te guían un poquito hazlo, y ya vas a ver, como vas a vas a sentir unas energías en primer lugar diferentes, vas a sentir como que hay algo contigo todo el tiempo, pero que es algo que te encanta, que te gusta, vas a sentir como hay una energía que te eleva no sé si os ha pasado alguna vez que sientes que tú no caminas, que levitas ¿vale? y vas a ver el camino correcto mediante una revelación, mediante la comunicación con una persona o lo que sea pero detenerlo, lo vas a tener porque ya te ha quedado antes en alguna que otra lectura, no me acuerdo si era laboral, o sea, si era la general o si era del amor, no lo sé, porque hay algo que se te viene Libra, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao